Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Lo estamos iniciando desde la estancia La Estrella, ruta 226, cerquita de Valcarce. Lugar elegido como epicentro por Nissan Argentina para la presentación del nuevo Sentra. Auto que se anticipó en el mercado argentino en el Salón de Buenos Aires 2012. El nuevo Sentra va a llegar en cuatro versiones y por supuesto hoy será el programa de lanzamiento. Así que le proponemos conocer todo acerca de este auto y estos otros temas que reunimos para hoy en Auto al Día. Tendremos un contacto doble con las versiones que nos faltaban de EcoSport. Por un lado la Titanium 2 litros caja automática Power Shift versus, se puede decir que las enfrentamos, a la Freestyle con la tracción integral All Wheel Drive. Caja manual de sexta. Muy bien, comenzamos con la presentación del Sentra tras esta primera pausa. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Bajamos las emisiones. Subimos las expectativas. Reducir un 30% las emisiones de dióxido de carbono para el 2020 es reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente. Honda. The Power of Dreams. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën. Creative Technology. El lanzamiento del Centra también tiene base en Mar del Plata. Donde estuvimos alojados y desde allí estuvimos manejando hasta esta estancia La Estrella. Y aquí ya nuestro primer contacto con este auto. Pero para conocer, como siempre decimos, si usted quiere saber exacto el equipamiento, las versiones, qué trae uno, qué trae otro, lo más fácil es internet. Ingrese en la página de Nissan y ahí va a tener todo claramente explicado. Lo que nosotros venimos a buscar acá es la estrategia comercial. Qué significa este producto para Nissan, la vuelta del Centra al mercado argentino. Cómo va a posicionarse la marca en este momento tan particular del mercado con faltantes de algunos modelos, con marcas que no pueden importar. Y Nissan como importador particular, cómo hace para dar pelea en este caso. Y por supuesto, conocer parte de los equipamientos, los precios y fundamentalmente, cómo impacta la llegada de este nuevo Centra en la familia Nesa. Para eso, dialogamos con Juan de Beril, que es el director comercial de Nissan en la Argentina. Bueno, Juan, un marco espectacular para un lanzamiento de estos que no abundan en el año. Donde la prensa puede probar nuevos autos importados en la Argentina. Y bueno, estamos viviendo una circunstancia muy particular, pero Nissan sigue adelante con una planificación. Que más allá de todas las dificultades vividas anteriormente, en esta crisis parece como que tienen un escudo protector que les permite, en cierta forma, continuar con lo que venían planificando. Porque ustedes habían anunciado este auto en el Salón de Buenos Aires y lo están lanzando. Incluso ahora están mostrando nuevamente el Altima. Así que hay mucho para encarar por esta nota, muchos lugares por donde podemos entrarle. Pero me parece lo más interesante que nos cuentes qué significa volver a tener el Centra en los salones Nissan. Bueno, la verdad que no creo que tengamos un escudo protector, estamos en la general de la ley. Lo primero, más allá de eso, realmente nos estamos acomodando a las circunstancias que se viven y acomodándonos a eso. Tratamos de sortear todas las barreras y las piedras y las cosas que se van poniendo en el camino para seguir adelante. Vos sabés que creo que hubo momentos peores todavía para la marca en particular, hace unos años. Y realmente lo fuimos sorteando y seguimos avanzando y cuestan. A veces cuestan plata, cuestan tiempo. En los negocios todo se arregla con tiempo y con plata. Es así. Tenemos planes de seguir instalados, instalados fuertes, de seguir comercializando autos, renovando la gama. Por eso estamos aquí, en este marco espectacular en Balcarce, lanzando el nuevo Centra. Que para nosotros realmente es una pegada porque es un auto de la nueva generación de Nissan, digamos. Es uno de los primeros que realmente tiene algunos guiños diferenciales en cuanto a consumo de combustible, nuevas cajas de velocidades, en diseño. Ya tiene algunos guiños especiales que los podés ver junto con el Altima o la nueva gama de Versa que va a venir en unos meses. Este auto se fabrica en México, en la fábrica Aguas Calientes 2. Se abastece toda América y no hay ningún país de América que tenga norma europea. Digamos, en cuanto a luces y sistema de emisiones. Entonces, hubo que desarrollar ciertas piezas específicamente para la Argentina. Entonces, una vez que se terminó de desarrollar, el auto está acá. Digamos, tan simple como eso. Tardó un poquito más de lo que tardó en otros mercados, pero está. Ya estaba previsto el desarrollo, se hizo una inversión y se hizo. Hay una característica diferente en este Sentra B17, como se lo llama internamente, que es que por primera vez tenés el auto con un diseño atractivo. El otro era Sinatra, ¿sí? Cantaba bien, pero nadie lo miraba por lo que el auto era en cuanto a su carrocería. Con lo cual, vos tenés clientes que han quedado conformes con el Sentra anterior, pero buscaron un auto racional, hiper racional, y debería ser fácil pasarlos a este auto. Pero ahora vas a tener también un desafío que es salir a conquistar mercado en un momento en que vos pasás a tener como herramienta el diseño del auto, lo que hace que el público que antes no le gustaba el Sentra y lo descartara y ni siquiera se acercara a hacer un test drive, hoy tenga la primera variable que dicen en el marketing que es importante, que te guste el packaging. ¿Cuánto va a jugar eso para este B17 en el mercado argentino como carta de presentación? Bien. En cuanto a los clientes actuales de Sentra, obviamente que van a estar mucho más contentos todavía de tener un auto mucho más atractivo, independientemente de que ya valoran y conocen lo que es la ingeniería, el andar y ya la vida dentro de la marca Anissa. Ahora va a haber un montón de gente que va a encontrar la propuesta del Sentra como algo distintivo y atractivo respecto de lo que hay en el mercado. O sea, lo va a empezar a tener en el set de elección. Digamos, si antes elegía, no sé, porque le gustaba la trompa de tal o cual auto o tal faro que le gustaba o tal diseño, hoy el Sentra va a entrar en ese juego. Después siempre están las marcas, siempre están a los que le gustan las marcas de un origen, de otro origen, porque cada marca tiene su manera de hacer autos. O sea, ni mala ni buena, son maneras diferentes de hacer autos. O sea, Nissan en particular y los japoneses en particular, trabajan mucho en las cosas que no se ven. Hoy están ya cambiando un poco, siguen trabajando en lo que no se ven y tomaron algunos europeos que trabajan en la ingeniería para que empiecen a hacer cosas de las que se ven. Esto pasa en este Sentra, digamos. Tiene toda la ingeniería de Nissan interna metida, suspensiones nuevas, nueva caja CVT, la dirección asistida eléctrica que realmente es impecable. Toda la calidad de la atmósfera que presenta el interior, los plásticos, las texturas, así que yo, que está muy bien para su categoría y además tiene hoy un diseño realmente agradable a los ojos y que hace que lo empiece a mirar por la calle. Con las particularidades del mercado argentino, donde estamos hackeados con la importación de autos que pagan impuesto al lujo. Los que venían de extra zona, hasta de Brasil, hay marcas que no tienen las divisas para traerlo y en algunos casos, no sabemos qué hay de cierto o qué no hay de cierto, se empiezan a frenar las fábricas porque no pueden sacar las piezas para fabricar los autos argentinos. Bajo esa coyuntura, vos estás lanzando un auto que tenés unidades en stock, que tenés capacidad de entrega, que le estás poniendo un precio casi a la totalidad de la gama por debajo del impuesto, lo cual generaría un alto tránsito de gente interesada en el modelo. ¿En qué condiciones está Nissan de sostener una demanda alta del mercado? Mirá, la verdad es que estamos, como te decía antes, en la general de la ley. Digamos, todas esas restricciones y problemas también los tenemos nosotros. Creo que todos estamos trabajando en sortearlos, cada uno a su escala. Obviamente, a veces las escalas son diferentes, digamos, como son diferentes las escalas, también los problemas son en escalas diferentes. En el caso nuestro en particular, además tenemos el acuerdo con México. O sea, como México tiene un acuerdo país-país dentro del AC55, que tiene un tope, nosotros también estamos topeados en cuanto a la posibilidad de importación. Un poco la idea nuestra es, ahora con Centra tenemos stock, vamos a empezar a ver cuánto empieza a moverse, y a partir de ahí ir ajustando por demanda la gama entera. Tengo March, tengo Note, tengo Tida, tengo Centra, un poco esa es la historia. ¿Y cómo configuraste la gama? Porque también, si bien intentaste tener varias versiones, el volumen que tenés final es acotado y no te permite por ahí jugar con toda una gama de cajas para todas las versiones, tenés un auto que es monomotor. Explícame cómo armaste la estrategia. Bueno, por suerte el auto es monomotor, eso es una ventaja desde todo punto de vista, si querés desde el punto de vista en cuanto a industrial, en cuanto económico, en cuanto a posventa, tiene muchas cosas a favor. El auto tiene el motor 1.8 con 131 caballos, es un motor nuevo, con desarrollo nuevo, nueva inyección, nuevos pistones, o sea, está hecho. En realidad está calibrado especialmente para bajar el consumo de combustible. Es así la realidad de este auto. O sea, las normas de Estados Unidos son tan exigentes que hacen que vos tengas que tener toda la gama cumpliendo todos los autos que vendés, cumpliendo un rango y un valor. Bueno, todos tienen que contribuir a ese valor. Entonces cuando vos tenés por ahí pick-ups o vehículos muy grandes que consumen mucho combustible, tenés que hacer que los de abajo, que son más fáciles de calibrar, te consuman menos combustible. Entonces el auto está básicamente calibrado para eso. La caja CVT también ayuda muchísimo. Es una caja nueva, mucho menos pesada, con lo cual eso también hace que el auto tenga consumo menos combustible, menos fricción, mucho más suave. Y además lo fuimos configurando para tener una caja manual y una caja CVT. Tenemos dos versiones manuales, dos versiones con caja CVT. La verdad que sería imposible tener una caja, un motor, una caja hoy en día, sobre todo en los volúmenes que manejamos nosotros. La versión Sense, que es la versión de entrada, es la que tiene la caja manual de seis velocidades con el mismo motor, equipada con lo básico para el segmento, llantas de 16 pulgadas, todo el equipo eléctrico obviamente, un buen equipo de audio, ABS, doblar back, brake assist, distribución electrónica de frenado, un poco todo lo básico del auto. Luego tenemos una versión Advance, que es la versión que ya incorpora algunas cositas más de lujo, cambia el tapizado, cambian las llantas, incorpora rompeñeblas en cuanto al exterior. La caja también sigue siendo el mismo manual de seis velocidades. Tiene climatizador dual, tiene la cámara de retroceso, ya tiene conexión de iPod, tiene Bluetooth, un poco más de equipamiento. Luego la versión SR, que es la que viene con el look deportivo, yo lo aclaro siempre bien, no es un auto deportivo, tiene el look deportivo, con llantas de 17 pulgadas, con grises, digamos tipo grafito. La caja CVT, ya el primero que ingresa con la caja CVT, tapizados diferenciales, techo corredizo, y luego la versión Exclusive, que es la versión que ya tiene el equipamiento más de lujo. Tiene cuero, tiene insertos y mil madera, tiene navegador satelital, control de crucero, los seis airbags, digamos, laterales, cortinas y frontales, digamos, ya es un auto mucho más equipado. ¿Cómo quedaría la gama de precios? Porque la versión tope de gama se vería afectada por el impuesto. Sí, la versión se arranca en el 189 mil pesos la Sense, 219 mil pesos la manual Advance, y 238 mil la SR. La Exclusive, que va a llegar en octubre, todavía no te puedo confirmar el precio, se va a confirmar en el momento, dependiendo un poco de las condiciones, pero ya sabemos que esa versión va a entrar en la primera escala del impuesto, como la mayoría de las versiones de nuestros competidores, digamos. Hay un tema que lo venimos hablando desde que me dijiste que ibas a traer el nuevo auto, inclusive hoy te atajaste antes que te pateen los penales en la conferencia de prensa, que es ¿por qué el auto no ofrece ESP? Diste una explicación a la prensa, me gustaría que se la expliques al cliente Nissan o al potencial cliente Nissan. Bueno, esa fue una pregunta que vos me hiciste varias veces y lo venimos hablando hace varios, otros también colegas de ustedes me hicieron varias veces. La verdad es que no lo teníamos disponible, o sea, para configurar el auto. Realmente pudimos configurar los frenos traseros, que es un poco lo que te contaba, la versión anterior tenía tambores, ahora pudimos ponerle discos traseros, un poco a competencia con el mercado. Y realmente como el auto se fabrica con muchas cosas específicas para la Argentina, meter, hacer un cambio en cualquier cosa electrónica, impacta en la electrónica inclusive de la computadora que maneja el auto, la eco famosa. Entonces eso hace que tengas que cambiar un montón de componentes y de configuraciones y hay que desarrollar una versión de EQ especial para el modelo. La verdad no estamos peleando solos, somos varios países que estamos peleando para que eso se incluya, porque hoy no se vende ni de México para abajo, no lo tiene nadie. Esa es la realidad. No lo tengo disponible, no está industrialmente disponible. Entonces tenemos que lograr que México, que es quien lo fabrica, nos lo ponga en el producto. Así que estamos peleándonos para eso, probablemente en algún running change empecemos a tenerlo. Pero la verdad que, yo siempre trato de decir la verdad porque tampoco vamos a inventar cosas que no son, no estaba disponible, punto. No tengo mucha cosa. Y eso tiene obviamente costos de desarrollo que necesito juntar volumen, no conmigo solo, necesito que Brasil, que varios países más de la región, sobre todo Chile, Brasil y Argentina, que son los países más importantes de la región, hagamos fuerza para que industrialmente nos pongan el equipamiento. Y vos te viniste aquí a la zona de Valcarce en un Altima, que es un auto que fuimos a Chile a manejarlo y bueno, justo venía el impuesto y quedó, vos dijiste, stand-by, no lo suspendo, queda en stand-by. Que hayas venido con el Altima hasta acá, ¿tiene que ver con que el auto puede estar disponible en el mercado argentino? Sí. Ingresamos a algunas unidades. Esta versión que trajimos es la 2.5 Advance, caja CVT. Estamos con disponibilidad de algunas versiones de estas, o sea, no estamos haciendo un lanzamiento, digamos, importante con el producto, tenemos muy pocas unidades, pero nuestra idea es empezar a darle continuidad, obviamente, bastante tranquilos en el contexto en el que nos encontramos, obviamente, ¿no? Así que... ¿Qué valor? Mirá, por ahora están en un valor estas versiones que tenemos de 420.000 pesos, que es un valor bastante bueno para lo que es el mercado de hoy. Están en la primera escala del impuesto, ¿no? Estas versiones que tenemos acá. Bueno, lo importante es, un poco por donde empezamos, que Nissan, que supo capear temporales muy difíciles cuando todos tenían sol, ustedes tenían tormenta, hoy que todos tienen tormenta, ustedes a lo mejor tienen un capitán de tormenta con experiencia, que es lo que les lleva a sortear mejor las dificultades y que por lo menos la imagen de afuera sea que para usted la situación no es tan conjunturalmente mala como se ve a los demás. Pero bueno, vos me decís que la tormenta es igual para todos. De afuera, lo que se ve es que Nissan sigue presentando autos, haciendo eventos con la prensa, cumpliendo lo prometido y tienen el note todavía en la tubería que está llegando antes del fin de año. Así que, en lo que respecta a lo que se ve del otro lado, felicitaciones porque el trabajo que deben haber hecho para que esto luzca así, se ve reflejado en la prensa, en los comentarios de la gente y seguramente en los salones de venta cuando todas estas novedades lleguen allí. Bueno, gracias. Gracias. La verdad que gracias. De ese punto de vista, sí, estamos tratando de capear la tormenta como todos, pero bueno, acomodándonos a las realidades y realmente si uno vive acá y quiere hacer negocios en Argentina, se tiene que acomodar. No hay vuelta. Entonces, por eso estamos nosotros, para hacer eso, digamos. Por eso somos un grupo argentino que trabaja para seguir adelante y hacer que la marca sea cada vez más grande. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. No quiero el que me digan otros. Me gusta tomar mis decisiones. Que nadie me diga con cuántas valijas viajo. O cuánto shopping hago. Quiero que, si decido sumar amigos, pueda hacerlo. Que si alguien decide hasta dónde voy, sea yo. Quiero un mundo más puro. Quiero vivir mejor. Nuevo Miss Anversa. El que maneja sos vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Toda la calidad de un Toyota, súmele la atención de Kansai, el concesionario número uno en ventas y servicios. Compruébelo en su casa central, avenida Rivadavia 8981 y sucursal Caballito, avenida Rivadavia 6100. www.kansai.com.ar www.kansai.com.ar En Río Cuarto, Petiti Sociedad Anónima le ofrece la gama completa Volkswagen, con el respaldo de más de 4.000 metros cuadrados de servicios y repuestos originales. Ruta A005, kilómetro 4, Río Cuarto, Córdoba. Y como siempre, en nuestra casa central, en avenida 9 de septiembre 45, Río Tercero, Córdoba. www.petitibw.com.ar Petiti Sociedad Anónima, el concesionario que todo Volkswagen quisiera tener. La versión tope de gama de la EcoSport es la 2 litros Titanium con caja automática PowerShift, que es la versión que tenemos justamente a nuestras espaldas. Estéticamente, solamente se va a diferenciar de una caja manual por el cartel PowerShift en la tapa del baúl. En el tablero, la única diferencia va a estar con la indicación de la caja automática, que nos muestra en qué lugar está la misma. Puede ser Sport, puede ser Drive, Neutral, Reversa o Park. Y también la marcha en la que estamos cuando vamos andando. Estamos viendo una de las novedades que tiene la EcoSport cuando viene con caja automática, que es el control de crucero, que el mismo está puesto en el lado derecho del volante. Luego, en ruta, vamos a ver cómo se comporta con esta caja. Otro pequeño cambio que tiene que ver con las actualizaciones que se van haciendo es cuando usted toca la tecla menú, va a figurar en la pantalla, por ejemplo, ajuste de vehículo. Y si ahí le damos para ver los cambios, aparece el sensor de lluvia para activarlo o no desde aquí, que no lo tenía la 2 litros Titanium que habíamos probado previamente. Lógicamente, el cambio más importante lo vamos a notar en la caja de velocidades, que al montar la PowerSheet cambia todo lo que es el diagrama. Mantiene el aviso sonoro de la marcha atrás y tenemos una caja de 6 marchas que tiene la opción Sport, para el que le guste un manejo más deportivo. Y también, al ponerla en Sport, se pueden subir y bajar cambios desde aquí, pero no es ni lo más intuitivo ni lo más práctico. Es solamente la posibilidad de hacerlo en forma manual. Nosotros lo usamos particularmente siempre en Drive. También, las nuevas líneas de EcoSport han incorporado un sensor para el cinturón del pasajero, que antes era solo el del conductor, que alerta que el mismo no está conectado cuando el vehículo está en movimiento. Para hacer un poquito más entretenido este contacto y además, para terminar de probar todas las versiones y motorizaciones de la gama EcoSport, le estamos sumando la 4WD, una versión que está montada sobre la serie Freestyle, que antes era edición limitada y pasó a ser serie en este caso. ¿Cómo la distinguimos? En la parte de la trompa, todo lo que era cromado es satinado, en este caso en los plásticos, y tiene un aplique también aquí de color gris, que le da un aspecto más de off-road, precisamente, más allá de que tiene de serie protector de cárter. Los ángulos de ataque, salida y ventral son los mismos que tiene cualquier otra versión, ya que el vehículo no hace diferencia en esto. Lateralmente es más fácil distinguirla. Por un lado, la sigla 4WD en las puertas. También los espejos están pintados en color satinado, las manijas son negras, no están pintadas color carrocería como la Titanium. Y el portaequipaje también está pintado en color gris, y esta versión trae de serie las barras en el techo que las demás no ofrecen. Para distinguir a la 4WD desde atrás, es también sencillo. Dice Freestyle como versión, 4WD para identificar que es la 4x4, y la identificación, como nos gusta, de la cilindrada del motor. Conserva los sensores de estacionamiento para no pegarle a nadie en las maniobras de retroceso con el neumático que cuelga. Y las llantas también son de este color que Ford denomina Ascent Color. Es decir, cambian el diseño específico, vienen con bulón de seguridad, y son pintadas como en un gris grafito. Además, tenemos también este aplique gris, que distingue a la versión 4WD, pero lo más importante para los más observadores es ver el tren trasero. Porque esta versión monta el Multilink, aquel que traía la Ecosport anterior y que montaba originalmente la Ford Escape, o la Mazda Tribute. Es decir, un sistema mucho más sofisticado para este vehículo. Ya estamos en el interior y, por supuesto, al no ser titanium, carece de la apertura manos libres o encendido también por botón. Es más tradicional. También, si la ponemos en contacto, vamos a ver que tiene pantallita de 3,5 pulgadas con el sistema SYNC, que eso lo trae también de serie. Conserva los 6 airbags también como medida de seguridad y el ESP. No tiene climatizador, estamos con el tradicional aire acondicionado manual, y aquí debajo está la tecla 4WD, que es la que bloquea el sistema de doble tracción en caso de tener que ingresar algún terreno y ya tener la disposición casi un 50 y 50. Pero la gran diferencia está aquí, caja de 6 marchas. Esta es la única Ecosport que tiene caja manual de 6 velocidades. Esto aprovecha mucho mejor el torque y la potencia del motor. La caja es excelente y, además, aprovechamos, por supuesto, mejor para relajar el motor en ruta. Uno de los puntos más destacados junto con el sistema de tracción y el Multilink para esta versión. La combinación de tonos en la Freestyle es diferente, es un gris más oscuro combinado con otro gris más claro. Luego, la tapicería también no es de cuero como la versión Titanium. Esta es una tela más rústica. Ford indica en la página que estas butacas no tienen portamapa, pero nuestra unidad la tiene. Y también dice la página de Ford que esta versión 4x4 tiene cuatro manijas de agarre interno, lo cual sería buenísimo porque uno en el off-road necesita agarrarse, pero la unidad no la tiene. Suponemos que es un error de la página y, por supuesto, no de armado el vehículo. Bien, le proponemos hacer una pausa, tras la misma seguimos con este contacto doble entre la EcoSport Titanium y también la Freestyle All Wheel Drive. Ya volvemos. Organización Sur Automotores sigue siendo la mejor opción para llegar a su Ford cero kilómetro. Son más de 35 años de trayectoria y miles de clientes satisfechos los que nos avalan. Amplio stock de usados y la línea más completa de repuestos originales, por mayor y menor. Organización Sur Automotores, Hipólito Yrigoyen 5.433, Remedios de Escalada. Telefono fax 4225-6055. Chevrolet Onix, con MyLink. El auto para la vida de hoy. Chevrolet, find new roads. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario, es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Telefono 0341-431-5500. Conocidas las diferencias de equipamiento, pasemos al análisis en la ciudad. La Ecosport automática no presenta diferencias en su andar con respecto a las suspensiones en relación a las demás Ecosport probadas. Lo distintivo está lógicamente en la transmisión. La Power Shift es una caja manual de sexta con embrague doble robotizado que tiene un paso medianamente rápido de marchas y que las mismas además están bien escalonadas. Subamos a la Ecosport automática para ver cómo anda en la ciudad. Movemos desde parado en la ciudad como si arrancáramos en un semáforo y lo que notamos es, con la caja automática en drive, un paso rápido de marchas. Recordamos que esta Power Shift es una caja de doble embrague robotizado sobre una caja convencional manual. Y el sistema de paso de marchas es tal vez un poquito más rápido o se lo siente menos lento en lo que hace el tránsito de ciudad a lo que fue el test del Ford Focus. Las cajas Power Shift no son todas iguales, hay una diferencia cuanto más alto es el valor que usted paga por el vehículo. Por ejemplo, en el Mondeo el embrague no es seco como en este caso y de esta forma hay una diferencia en cómo se siente la caja. Pero fundamentalmente la diferencia mayor la va a dar el motor y el torque que entrega. Y no podemos comparar al 2 litros Eco Bus con el 2 litros atmosférico que tiene la Eco. Sí, la relación peso-potencia es correcta. Y después, si nos preguntamos por el paso manual de cambios o la posición Sport, bueno, uno puede optar por aquí en poner la palanca en posición Sport y va a tener un paso más deportivo de las marchas. Pero nada que haga realmente a una diferencia. Y en cuanto a la teclita que tiene en el volante para pasar los cambios, está realmente mal diseñada porque no es lo más práctico venir a la palanca para estar desde aquí pasando los cambios. Tendría que tener las dos manos sobre el volante y pasarlos con levas que está aquí. Con la Eco Sport Freestyle All Wheel Drive, en tanto, viajamos a San José de la Esquina. Allí ingresamos a conocer un pueblo coqueto de amplias calles con bulevares para grabar en la ciudad. Hay dos grandes diferencias para destacar. La primera es el tren trasero independiente Multilink que le da un confort superior a todo lo conocido en la Eco Sport. Y la otra es la caja manual de sexta, de excelente paso de marchas y además un escalonamiento muy bueno de las mismas. Subimos entonces a la Eco Sport Freestyle 4 Wheel Drive para ver cómo anda en la ciudad. Una visible desde que usted se sube, que es la caja de seis marchas. Esto es lo que permite un escalonamiento diferente de las marchas del vehículo, de los cambios. Y por supuesto le cae mucho mejor al motor dos litros. Y la otra tiene que ver con el tren trasero independiente, exclusivo de esta versión 4x4. que hace la diferencia cuando uno pasa por algún lugar más tortuoso y por supuesto copia de otra manera el tren trasero dando un confort de marcha superior a esta versión en relación a las que poseen eje rígido. En ruta la automática va bien, aunque se agradece realmente la presencia del control de crucero que se ofrece de serie solo en esta versión. La sexta relaja al motor dos litros que a 100 kilómetros por hora viaja a 2200 vueltas, unas 300 menos que lo que hace la manual con caja de quinta y el mismo impulsor para ir a la misma velocidad. Y el consumo se ve beneficiado por ello. La tenida es correcta como el resto de las Ecosport que habíamos probado en Auto al Día. Subimos para ver cómo anda la Ecosport automática en ruta con su caja Power Shift. Salimos desde el cartel de pare, pero ya estamos en ruta. Y lo que vamos a probar es cómo responde la caja, en este caso en Drive. La caja, hay que decirlo una vez más, es impulsional. Es decir, si usted quiere mantener el cambio, no lo va a poder hacer, pasa automáticamente al cambio siguiente. Y la relación es más larga con esta sexta automática que la quinta en caja manual. Vamos a adelantarnos ahora a uno de los pocos camiones que anda en ruta un domingo donde en una hora y media juega Argentina a la final del Mundial. Y podemos hacerlo fácilmente teniendo en cuenta que ahí ni siquiera hemos bajado un cambio. Fue solamente pisar y el auto respondió muy bien. El motor 2 litros tiene potencia, tiene torque, a pesar que la elasticidad, como habíamos demostrado, la versión con el motor turbodiesel es la que más rápido reaccionaba. Ahora, otra cosa es, aprovechando que tengo otro camión, si yo quiero manejar en forma manual. En este caso, por ejemplo, ponemos la caja en drive, ahí nos rebajé a cuarta, tercera, innecesaria, vamos a dejar otra vez la cuarta, y lo piso a fondo. Y al llegar al límite de vueltas, pasa sola al cambio superior. Es decir, esto no nos va a ayudar mucho y como siempre decimos, es mejor trabajar en drive. Salvo que usted venga con un remolque, que usted esté transitando en algún camino de montaña, ahí sí a lo mejor la caja puede ser importante. Y otro tema para tener en cuenta es el control de crucero. Bueno, nosotros lo encendemos desde aquí, y lo vamos a setear ahora a 100 km por hora de velocímetro. Luego, si yo por ejemplo, tengo que detenerme, por ejemplo, para ingresar aquí a la entrada de Godoy, vamos a hacer las cosas como corresponden, dejamos pasar los autos. Bueno, doblaron, así que vamos a seguir derecho. Yo ahí acelero, la caja es rápida en el paso de marchas, pero una vez que yo ya vengo, por ejemplo, estabilizado, le doy resumen, y ya suelto el acelerador, y esto me va a llevar solito hasta los 100 km por hora. Es decir, es una ventaja que no sabemos por qué Ford la ofrece solamente en la caja automática, porque es muy práctico para circular en ruta a una velocidad pareja y sostenida. La única versión 4x4 de la EcoSport hace en ruta una gran diferencia. La caja manual de 6 marchas escalona mucho mejor la potencia y torque del motor 2 litros. También viaja más relajado, pero las dos diferencias fundamentales son la tracción 4x4 on demand, que da un plus de seguridad, y el tren trasero multilink, que nos permite viajar con más confort y doblar con mucha más seguridad y más confianza. Es claramente otro auto con este tren, sin olvidarnos del ESP, que es de serie desde las versiones SE 2 litros en EcoSport. En la tierra hay claras diferencias. La automática no deja de ser un SUV 4x2. Buen despeje al piso y robustez estructural le permiten al conductor transitar por la tierra o ripio con cierta tranquilidad, y el ESP es el responsable de brindárnosla. Con la 4x4 es otro cantar. La seguridad que el sistema da al conductor es otra. Se puede viajar más fuerte con la tranquilidad que el sistema entrega, además, todo lo que tiene que ver con la tenida plus que le da el multilink y la tracción bajo demanda. El ESP también está presente, por supuesto. Súbase con nosotros para andar en la tierra con un EcoSport 4x4. Hay una diferencia que se va a apreciar en una circunstancia como esta. Venimos en la ruta, pero decidimos, por turismo si se quiere, dejar el asfalto y pasar a un camino de ripio de tierra. Y acá es donde empieza a jugar a favor dos cosas que tiene este vehículo. La tracción integral permanente, que me permite manejar con mucha más seguridad. Estamos llegando al río Carcaraña. Y por supuesto, encarar con mucha más tranquilidad las curvas en este tipo de superficie, más allá de la freestyle que tiene ESP también. Pero si de repente yo quisiera explorar algún camino, algún lugar, y por supuesto que por acá pasa cualquier vehículo 4x2, pero lo más importante no es para evaluar el sistema de tracción 4x4 aquí, sino la comodidad que transmite en esta situación el tren trasero independiente. Es realmente una diferencia que se siente en el andar y eso es lo que muy poca gente va a saber interpretar. Cuando compra una 4x4 de Ecosport, se está llevando, además del sistema de tracción, un tren trasero muy, muy superior y la caja de seis marchas también como una diferencia. Vamos ahora a visitar este fuerte histórico que está acá dentro de este circuito de turismo que tiene San José de la Esquina. Conocidas así las principales diferencias, le proponemos un clip y tras el mismo vamos a ver las prestaciones, consumos, cuadro comparativo y como siempre, puntos a favor y en contra. Petiti Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005 kilómetro 4,1, más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba, www.petiti.com.ar Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Fiat Giamma. Cumplimos 10 años e inauguramos nuestra nueva concesionaria integral con más de 2.200 metros cuadrados. Gracias por haber acompañado nuestro crecimiento. Te esperamos en Juan B. Justo 3.457. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto, coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Un auto, coleando, levantando una nube de polvo. Un auto, coleando, levantando una nube de polvo. Cuando LeCHObré nos vemos a su vez. Un auto, coleando, levantando otra nube. La velocidad máxima de la Titanium automática fue de 180 kilómetros con 106 metros por hora. La Freestyle, tracción integral, un poquitito menos, 178 kilómetros con 542 metros por hora. Parejas en aceleración. La automática logró mejor registro con 10,27 segundos. La Freestyle, 10,79, puede deberse a un mayor peso de la tracción integral. Los 1000 metros con partida detenida, 32,76 y 33,44 para la 4x4. La elasticidad. La Freestyle con la caja manual logró muy buenos registros. De 40 a 100 en cuarta, 16,54. De 60 a 90, 7,59, 11,64 y 15,10 en sexta. Y de 90 a 120, 8,84, 13,95, 17,69 en sexta. La Titanium, gracias a rebajar cambios con el kickdown. De 40 a 100, 8,22. De 60 a 90, 5,29 y de 90 a 120, 5,93 segundos. El frenado las veo muy parejas. Tienen ABS con discos adelantes y EBD. De 60 a 0, 14,38 la automática, 13,49 la tracción integral. De 90 a 0, 31,23 y 30,87 y de 120 a 0, 58,59 metros y 57,39 para la Freestyle. Los consumos. Medidos en la ciudad de Buenos Aires sin aire acondicionado, la Titanium hizo 7,16 kilómetros por litro. Y la Freestyle con tracción integral, 8,07. En ruta a 100 kilómetros por hora, la automática a 14,92 kilómetros por litro. La Freestyle 15,36. Muy buenas marcas. Viajan a 2,200 y 2,500 vueltas. Lo hicimos sin aire acondicionado y con un viento de cola que ayudaba bastante. A 120 con las mismas condiciones, 12,74 la automática, 12,68 la Freestyle. Estas dos versiones de EcoSport no pretenden aportar grandes volúmenes a las ventas del SUV líder del segmento, sino que su objetivo es aportar variedad, complemento de gama y cubrir todas las opciones que un consumidor que busca una EcoSport pueda pretender. En el primer semestre del 2014, EcoSport patentó 14,196 unidades, Duster de Renault 10,040 y Tracker de Chevrolet 2,194. La Freestyle entregó 2,434 máquinas, de las cuales 2,105 fueron de la versión 1,6 4x2 y tan solo 3,24 de la 4x4 que probamos hoy. La Titanium en el primer semestre patentó 3,642 unidades, 1,877 fueron 1,6, 1,240 2 litros y tan solo 5,25 automáticas PowerShift como la que probamos hoy. También es lógico que sean las opciones más caras de la gama EcoSport. Ambas cuestan lo mismo, 241,130 pesos al borde de tributar el impuesto al lujo en el primer escalón. La Titanium automática 4x2 no ofrece un rival directo, ya que Duster no llega con caja automática y la Tracker automática es 4x4. Por lo tanto, en este cuadro vamos a hacer un poco una ensalada de modelos. Tenemos la EcoSport Titanium automática, la EcoSport Freestyle AWD frente a la Duster Lux 4x4 caja manual y a la Tracker LTZ Plus con la caja automática. Como para enfrentar vehículos de doble tracción, la Duster sería rival de la Freestyle, la Tracker sería por automática, en cierta forma una alternativa a la EcoSport, pero también al ser automática a la Freestyle. Vamos a ver qué nos da esta ensaladita. Todas tienen motores de 4 cilindros, 2 litros para la Ford y la Renault, 1800 para Tracker. En potencias tan parejas, 3 caballos más tiene la Ford que la Chevrolet, 5 más con respecto a la Duster. Todas son cifras de auto al día, muy parejas en velocidad final, por nada le damos el triunfo a la Tracker. Y en aceleración hay una clara diferencia para los productos Ford, son realmente más rápidos. También por muy poco ganó la automática. Los consumos, todos están medidos sin aire acondicionado en la ciudad de Buenos Aires y la EcoSport Freestyle All Wheel Drive fue la más económica, pero es un empate con la Duster. A 120 km por hora, medidas todas sin aire acondicionado, la Ford tuvieron la ventaja del viento de cola que le dio un consumo mejor, en tanto que la Chevrolet se midió sin aire y sin viento y lo que hace a la Duster de Renault se hizo sin aire y con viento en contra, que la perjudicó bastante. 12,74 es el mejor registro, 12,68 la Freestyle, 10,14 la Duster con el viento de contra y 11,16 la Tracker sin viento. Quiere decir, muy parejas si las circunstancias fuesen las mismas. También están muy parejas en precio. El mismo importe, precio de lista 241,130 para las dos unidades de Ford. Duster Lux 4x4, precio de lista 239,000 pesos. Tracker LTZ Plus All Wheel Drive 242,400. Decimos precio de lista porque dependiendo donde usted la compre, le pueden pedir un plus o hacerle una bonificación de más o menos unos cuantos miles de pesos. Camine y busque lo que le corresponda. Ahora bien, ¿qué tienen de diferencia de equipamiento? La Titanium con respecto a la Freestyle va a ofrecer sistema keyless de manos libres para entrar y salir del vehículo y arrancar y parar el motor. Climatizador automático, sensor de lluvia, sensor de luces, espejo electrocrómico y control de crucero. La Duster tiene navegador satelital, la Duster tiene navegador satelital, el sistema de tracción es superior, es el All Mode de Nissan, tiene más espacio para el baúl. La 4x4 tiene 400 litros, la 4x2 470, tiene sin embargo algunas contras de equipamiento. Dos airbags solamente, no tiene ESP, no tiene control de tracción y su calidad es muy inferior con respecto a la Ford y mucho más con respecto a la Chevrolet que hace un baluarte de la calidad de materiales como uno de sus puntos a favor. Además, la Chevrolet Tracker LTZ Plus tiene rompenieblas traseros, techo eléctrico, cámara de marcha atrás, pantalla de 7 pulgadas, 4 frenos de disco y los neumáticos en la Plus son 215 55 18. Esto hace que el auxilio sea de un neumático temporal de 16 pulgadas. Lo que no nos gusta es que su tablero tiene solo una aguja. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 14, comenzamos por el diseño que sigue siendo muy agradable, la seguridad disponible en este nivel de EcoSport, el equipamiento que ofrecen ambas unidades, particularmente la Titanium. La motorización es muy buena, la posición de manejo también, la insonorización con las sextas, incluso los motores van más relajados en ruta, buena habitabilidad en las cuatro plazas, la dirección eléctrica, la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, los frenos la ven parar bien y el consumo en ruta es muy bueno. Los últimos tres puntos a favor tienen algún plus para la 4x4. Las cajas son buenas las dos, pero nos gusta más la manual de sexta que tiene la Freestyle. El confort de marcha es bueno en las dos, pero es muy superior en la 4x4 con el eje trasero Multilink. Y la tenida en ruta y caminos de tierra es buena en las dos, pero es muy superior en la 4x4 por sus suspensiones. En contra son cuatro los puntos que hemos hallado. Sigue teniendo detalle de terminación y armado mejorable, el pilar A que resta visibilidad cuando se doblan esquinas o rotondas a la izquierda, la trompa por su diseño queda muy expuesta, no tiene un paragolpes que la defienda y no tiene temperatura de agua del motor. De esta forma pasó un contacto con las dos versiones que nos faltaban probar de toda la familia EcoSport. No son las que más venden, pero sin dudas son las más interesantes. Este contacto lo vamos a sumar al test número 361. Y así va a quedar un video totalmente extenso, donde van a estar todas las versiones, motorizaciones, sistemas de tracción, realmente todo completo sobre la Ford EcoSport. Además, todos los test están disponibles en DVD. Usted los puede adquirir personalmente en Cilem Pro o si no, también se los podemos enviar a cualquier lugar del país de la República Argentina. Mantenemos la promoción de 4 test o más sin gastos de envío. Si quiere conocer el listado puede ingresar en autoaldía.tv o nos manda un correo a la dirección que figura en pantalla. Peugeot 308, vehículo oficial de la Selección Argentina de Tenis. Ramp. Agrandate. Lugar sobra. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista, porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión.